sean bienvenidos una vez más a turbo foston yo soy char vamos a continuar esta serie de super mario pros tres muchachos juegas juegas o genialísimo clásico un clásico muchachos que chingas hay vidas tal vez vamos a continuar vamos muy bien la venta en el juego hemos tenido varias hemos tenido varias varios desperfectos gracias al control pero todo está bien creo que todo está tranquilo todo está chido y hijo de su madre vamos a matar a los dos perritos a ver te va y ahora no man chinga no es cierto no es cierto adiós yo me largo de aquí muchachos rayos que empezamos a asqueroso empezamos siendo todos unos amateurs muchos 15 a qué demonios me pasó pero ya vimos que fue muy 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 desagradable hay es aquí como está como está yo me acuerdo que había una y mira nada más chécate esa memoria de 20 20 moneditas de aquí con el otro esquina un poquito un poquito te estar en medio a fuerza te lo dije no sé por qué a fuerza pero sí y es aquí rayos casi muchas bueno nos llevamos algo no nos vamos a ponernos algo porque la neta porque si nos van a dar en nuestra guerra a que les a que les miento empezamos como que muy blandengues como que empezamos muy relajados y ya el juego está dándose cuenta de eso ay 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 oh dios perdí una oportunidad de oro muchachos de oro que asco y ahora estoy agarrando nada todo es un asco todos no sé ni qué a ver por medio supongo ah caray ah caray ya no me acuerdo de estos niveles muchachos ah pendejo si te está te está como amenazando con aventarlo y tú saltas hacia donde a ver qué diferencia ah no seas imbécil que me está ocurriendo muchachos creo que es algo le pusieron algo de esos honguitos que me tragué no no me pegues hijo de tu madre oh hijo de tu me dio así a pena apenita me arroso el hijo de su madre ah caray a caray a caray a caray no me puse nada a demonios que me está ocurriendo muchachos no lo sé ya ya despabilate mario despabilate chico a ver ver a ver a ver a ver a ver a ver no inherent heeft general hemario maldita sea mario porque me odió así porque me has abandonado abes una vida pero no es suficiente amigo��요 hay varias salidas para este para este nivel me pregunto yo aquí no había ningún biche nada que me ayude nada que me ayude guapa guapa ese güey se quedó trabado pues vete el demonio así de sencillo así de fácil te la gané aguanta, oye voy súper relax parezco amater en esto muchachos no soy un amater parece pero no lo soy vamos, una más ah rayos, es que ese primer nivel me sacó totalmente de onda muchachos no sé qué demonios pasó, yo venía tranquilo con mi biche colita acá de mapache y me pusieron a a este, en medio, en medio uh, mira nada más el trano que ha vuelto a nuestras manos muchachos, me lo pondré acaso me lo pondré a mover, a mover vamos a analizar la situación vaya, no vamos a ver, vamos a ver es que vela ahí está todo bonito mira ajale pero no tengo miedo tengo miedo muchachos me voy a un longuito qué pedo ups creo que no he debido usarlo aquí vamos, vamos, vamos rayos no sé qué me está pasando muchachos les aseguro que va a cambiar ya, ya, ya despabilado tranquilo todo dueño de la situación eh, jeje ¿dónde me llevas, mi amigo? ¿a dónde me llevabas? ay, qué bueno aguanta, aguanta, aguanta ah, zapatito zapatito ¿cómo le quitabas el zapatito? zapatito ah, por arriba, por arriba por arriba voy en un zapatito muchachos órale ustedes ya no son un problema porque voy en un zapatirre y para que me lo quiten muchachos este zapato no me lo van a quitar nunca ya es parte de mí no importa que le haya pertenecido otra persona ya es parte de mi vida así es que con ustedes les presento la nueva versión de Mario Mario es zapatito zapatito de poder y es lo que vamos a estar utilizando durante hasta que se acabe el pinche juego vamos a tener el zapatito como chingado ahí, ahí, ahí puedo caminar en esas madres eres mi amigo ¿qué pensabas? ¿qué pensabas? ¿qué eras especial? ño ño puedo vencerte rápidamente vámonos ay, no sé que no podíamos entrar con los zapatitos dale zapatito guapa eso ah, ¿por qué me quitan mi zapatito? la vida es injusta muchachos cuando uno cree que es feliz cuando uno se oh, ¿qué es eso? uy vientos carrito digo carrito este barquito de moneditas no me acordaba muchachos qué buena onda chingo de vidas chingo de vidas chingo de monedas por todos lados el chiste aquí es hacer lives vámonos ahí está la primera ya cayó la primera el chiste es que tenemos un poquito de lives para hacer ahí está otra y ahí está otra y ahí está otra muchachos como chingados ¿no? más, 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 más más pinches moneditas voy a llevar todas cabrón voy a llevar todas eso ya tenemos como 40 vidas pero pues bueno nunca nunca este a poco de ustedes si les dicen toma monedas y tú no, no ya tengo suficientes gracias ¿no? ¿verdad? ustedes dirán presta déjenme más give me more ay, ay, ay hijo de tu madre hijo de tu rezanamísima madre ay, dame algo bonito hábitos una manita P o alita P como la quieran llamar ya se despertó ese cabrón pues vamos vamos a ver una vez para luego estar ahora órale señor órale opa usted también cómo no si le hacías rápido te encontrabas algo pero pues creo que soy demasiado lento para eso vamos vámonos cómo no avanzamos por nuestro camino ah, nos dejamos dijimos que íbamos a jugar todos dijimos que íbamos a jugar todos no podemos dejar ah, vale ahí empezó lo feo ahí voy antes de que acabe el juego muchachos tenemos que sacar una estrella uy se dignó a darme dos viditas este güey yo creo que dijeron este güey empezó bien imbécil el video empezó bien imbécil vamos a darle dos viditas ya para que no esté chillando aparte le quitamos su su este su zapatito así que ya ha sufrido bastante no te ha quedado tanto vámonos vámonos opa eso eso señores ay cabrón ay cabrón ay cabrón uy casi la perdía ajale baraj entonces no es por ahí simplemente era no haya nada ay Dios tu 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 podré volar hasta allá no no creo a ver vamos vamos es que el chiste es oh no es imbécil no mejor vamos a ver para que le andamos jugando al chido a mi no me dieron otra les digo que me están ahí me están beneficiando mucho que está pasando aquí ay pendejo solo falta un chat por echar a perder tu suerte ay hijo de su madre no ah shit no 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 que tanto había dejado que me aplastara mejor vale madre rayos todo todo por andar de pinche lucín a ver un poquito nada más el chiste es llegar con no tanto power no tanto power ay cabrón esos pinches saltos de trámite no me están saliendo que transe que está pasando exijo una una ay hijo de su madre exijo una explicación lógica ya voy a ir tranquilo ya aprendí mi lección puedo subir por ahí no no me va a dar chance ese güey aquí es donde perdí mi ay es que aquí los fantasmas están locos hijo de su madre pinche el fantasma de un piloto de de fórmula 1 o no seas mamón huapa ay cabrón así era así era hace rato maldita sea estaba tan cerca hola señor señor al que le tengo mucho respeto como le va la última vez este cabrón se robó mi también eso fue muy doloroso fue muy doloroso y traumático todo hasta el día de hoy sueño con esa pérdida de tan ya lo recuperamos es bueno ay que bonito pusieron un puente ahí que amable este que he considerado o sea esta era una pirámide al cielo una escalera al cielo muchachos como la canción así que a unos tranquilos porque si nos hacemos mal nos matan aquí hay fantasmitas hola señor hay fantasmitas usted confirme al parecer no han hecho su graciosa entrada ¿dónde vas? ¿dónde me llevas? no no seas imbécil la avaricia muchachos no es buena no es buena perdí una vida por tratar de conseguir una vida de ver vaya vaya pinche ironía muchachos ¿se dan cuenta de lo tonto que sonó eso? pues es lo que acabo de hacer así de sencillo perdí una vida por regresarme por otra señor usted lo hace muy complicado señor tonto mucha mansión son locos esto era de trámite chingado ¿por qué tuve que morir? díganme ¿por qué tuve que morir? imagínate un pavo aquí todo se vuelven moneditas ¿se podrá? ay que imbécil eres chingado conmigo ya estamos ya estamos llegamos chiquitos pero ya pasamos ah no también pensé que lo habíamos pasado ok creo que ahora sí ya llegan muchachos prepárense ay uy me iba a matar esa pinche tortuguita no me dieron nada vámonos para arriba llegamos al cielo muchachos qué bonito es el cielo mira nada más chinga hasta allá hasta allá de lejos se ve la pinche lugar de donde venimos pero todo va a estar en the sky muchachos en the sky ven aquí ¿dónde vas? a ver se paran no se paran entonces ¿qué demonios? este se para o se cae ay este sí no me aventó valiendo madre la vida que accidentado está este episodio muchachos que pe que pe que está pasando a ver ya denme mis cosas ya vimos que esos no se detienen ni con nada ni con nada este sí se detiene ay ay hijo de su madre no 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 aquí está no se detiene ah qué imbécil qué imbécil el último el último intento porque la verdad estoy muy muy imbécil que conste que yo intenté hacerlo bien por las buenas ahora ya me hicieron enojar es que ese es el problema cuando te metes conmigo me vas a hacer ay salto un salto al destino muchachos que me acabo de rifar ahí me caigo ¿verdad? pues mejor vamos a seguir por donde nos dijeron ¿verdad? ay no 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 te muevas no te muevas ay hijo de tu madre toma que chingadera ay no este qué pedo ay ay es mucho ahí nos vemos mi chavo no sáquense a bañar todos vamos a dejar hasta aquí este capítulo porque la verdad ha estado muy pinche complicado no sé si le subieron el nivel una cosa así creo que sí la verdad yo opino lo que sí me han hackeado el juego ¿verdad? pero bueno hasta aquí llegamos muchachos si llegaste hasta aquí considera suscribirte y dale un gran like al video para ahora sí que no ah mira conseguimos 20 monedas para ahora sí que nos dé suertecita para continuar este maldito nivel con un demonio y pues nos vemos en el siguiente video de esta serie de Mario Bros 3 yo soy Chad sacamos una vida bye